El teléfono del Whatsapp de la radio para que nos vayan comentando cosas y que nos cuenten también de dónde nos escuchan. Tiro libre con los ponderes, equipo de Gnilio. ¡Ah! Finalmente gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de juvenil! 43, 43 minutos el capitán del barco. Claro que sí, el capitán del barco se eleva. Se eleva por encima de todo. Se puso los resortes en los botines. Nadie se esperaba que la peinara como la peina. Nahuel Kaller, el villamariense que vino a ser de las suyas hace un tiempo atrás. Ya es un vecino más. Nahuel Kaller se eleva por encima de todos. La peina, tac, a cobrar el primero de la tarde antes del descanso por el final del primer tiempo. Lo que sabemos es que un centro perfecto, milimétrico, metió la cabeza, el frentazo. Un gol excepcional del capitán de juvenil para poner arriba sobre el final del primer tiempo. Juvenil le gana al equipo tricolor por un tanto contra cero.